El Perú es uno de los países donde se han capturado delincuentes extranjeros, 3.600 de ellos de nacionalidad venezolana, por lo menos 520 integrantes del Tren de Aragua, y es por ello que tanto Ecuador como Chile hemos tenido sendas, reuniones, respecto de nuestras estrategias que estamos... Ahorita continuamos con la información, con esta noticia más a detalle, pero antes quería irte invitando a que comentes, a que dejes tu opinión en la sección de comentarios, seas peruano o seas extranjero, porque en realidad esta situación, me refiero a la delincuencia, afecta a los ciudadanos peruanos y a los extranjeros residentes en Perú que se dedican a trabajar de manera honrada y honesta, porque hay delincuencia tanto nacional como extranjera. Ahora sí, continuamos. El delictivo me refiero también al delito transnacional, es decir, el ingreso en muchos casos de venezolanos o colombianos para cometer este tipo de acciones delictivas y crimen organizado. La criminalidad transnacional, o sea, aquellas organizaciones ya operan sin fronteras en la región y en el mundo entero. Claro. Y es por ello que tanto Ecuador como Chile hemos tenido sendas, reuniones respecto de nuestras estrategias que están basadas en inteligencia operativa, la investigación y en coordinación con el Ministerio Público y el Poder Judicial que también actuaron ayer en este amanecer. Si tenemos 520 integrantes del TEN de Aragua detenidos, ¿significa que son miles? Mire, un estimado para el año 2014-15, porque ellos vienen llegando acá el 19-20 con todo este fenómeno de la migración que hoy día ya existen políticas para contener el aspecto de la migración. Se estimaban 6.000 integrantes del TEN de Aragua diseminados en países como Ecuador, Colombia, Argentina, Bolivia, Chile y Paraguay, ¿cierto? En diferentes cantidades. Entran y salen de estos países. Es que tienen un modus operandi que ahora se ha detectado. ¿Cuáles? Son identificados en un país por ser autores de secuestro, de sicariato, ya están migrando al otro país, pero y como esa es su forma de vida, su modus vivendi, también son capturados. Recordemos aquel rescate prácticamente recién en vivo de una ciudadana en Los Olivos por parte de tres secuestradores de nacionalidad venezolana que habían herido a su seguridad y chofer al mismo tiempo. Y este, al momento de identificar a esta persona, regresaban uno de Colombia de cometer un feminicidio y dos de Chile de cometer sicariato y secuestro. Ahora, ¿ingresan con identificaciones cambiadas o mantienen sus mismas cédulas de identidad? Es por ello que una de las medidas de este gobierno en la nación de las facultades es que para el control de identidad, que es un mecanismo para poder establecer, intervenir a una persona y si no tiene documentos, llevarla a la comisaría más cercana y empezar todo un proceso de identificación, solo, única y exclusivamente de identificación. Para los peruanos es cuatro horas, pero para los extranjeros es doce y queda corto. Y el registro de identificación dactilar es fundamental. No tenemos, es por ello. Pero por eso con Armando García, que es el superintendente de inmigraciones, y que hay un enrolamiento muy coordinado entre migraciones y la Policía Nacional del Perú, ya se tiene la base de datos de los venezolanos. Pero, ¿qué hay con los que recién acaban de ingresar y qué hay con los que ingresaron a otros países, cometieron ilícitos penales y vinieron para acá? Van agotando, pues, ¿no? Claro, van migrando. Y entonces, pero ahí estamos un paso adelante y es por ello los resultados. Y siempre verificamos las identidades, porque ellos pueden estar acá y pueden decir, se llama fulano de tal. Y entonces, en la medida que se verifica y que se logra hacer un control de identidad, es que se van cumpliendo estas metas. ¿Cuánto calcula la Policía Nacional del Perú que existen de integrantes del tren de Aragua y sus aliados? Porque tienen varios brazos, ¿no? Claro. Entonces viene el tren de Aragua con toda una plataforma criminal, como por si la trata de personas, el tráfico licito de drogas, la extorsión, el sicariato. Vienen colombianos también con el gota a gota. Y entonces ahí nosotros empezamos a conocer, a conocer cómo es el modus operandi de ellos. Si hemos tenido 500 y pico, ¿cuántos estarían en el Perú? Es una cantidad que no se podría más o menos determinar. Por lo que van migrando de un lado a otro. Claro, pero todos los días hay importantes capturas, intervenciones y son puestas a disposición del Ministerio Público. Como el año pasado, y lo decía el Comandante General, se produjeron 205 mil detenciones en fragante delito. Cuando hablamos de fragante delito, es porque es el momento inmediato en que se está cometiendo un delito, o sea, con las manos en la masa, o 24 horas después, cuando existen pruebas contundentes que vinculan, por decir, un video en la que la persona está sacando dinero de una tarjeta de crédito o de débito de una persona que la tienen secuestrada en el vehículo, por decir, o que tiene puesta los objetos que acaba de ser robado, o el celular, o las especies, los efectos del robo, o tiene un intercambio criminalístico, por decir, una persona que ha sido víctima de tentativa de violación sexual y dice que se ha defendido y ha herido a su víctima, rasgándole la cara, arañándola, y que además vestía una casaca amarilla, pues cuando esa persona es identificada, se encuentra esas heridas producidas en defensa por la señora, y además la casaca en el registro domiciliario, y dentro de las 24 horas, es delito fragante. Pero de esa suma de 205 mil, solamente 5 mil han llegado a los establecimientos penales por alguna razón, y es ahí donde estamos, la mirada de las coordinaciones que hace nuestro ministro interior, nuestro comandante general, y a nivel nacional, ahora estamos con los fiscales a nivel nacional, y también con el Poder Judicial, porque tenemos que... Eso es lo que significan las unidades de flagrancia donde están trabajando. Claro, también, tenemos que internalizar de que no se está poniendo en libertad a alguna persona tan garantista, sea el Código Procesal Penal, y puede afrontar un proceso, sino que en esa puesta a libertad, estos criminales sumamente violentos e irrecuperables van a cometer en el menor de los plazos, otro delito execrable, tan violento como que ya ha quedado registrado en eventos donde efectivos policiales han ido a intervenir, y a los que han intervenido son los mismos que dieron libertad hace dos días, o hace un día. Y con armas de fuego, y con granadas de guerra. Ahora, las armas de fuego, las consiguen del mercado negro, mercado oscuro, ¿verdad? Que en muchos casos son sustraídos de las propias policías. Sí. Hay muchas líneas. Pero además debe haber un mercado también ilegal. Por supuesto, un mercado que además se convierte en internacional. Y además modalidades... ¿Y cómo pasan? Es el problema. Pero además modalidades que son esclarecidas, y las organizaciones son desarticuladas. La DIVIA, por decir, hizo un trabajo muy potente respecto de una organización criminal que tenía todo un modus operandi, con cuatro o cinco empresas, acá en el Perú, importaban armas de fuego, y jalaban gente para que pasen sus exámenes, compren las armas, tengan licencia, y luego esas armas eran devueltas nuevamente a estas organizaciones criminales, y ellos ponían una denuncia por pérdida, por hurto, etc. Y entonces ellos ya salían de responsabilidad, y estas armas aparecían en otros lugares y en otras latitudes también. Entonces, esa es una gran línea que se ha logrado. Ayer también, en este Amanecer Seguro, como converge la inteligencia, la investigación, también Franco Moreno, de investigación criminal, de la DIVIA, perdón, ha podido presentar todo un universo de 120 camionetas robadas, que han sido identificadas, y se han recuperado hasta ahorita 16, y se han capturado 15 personas, y entonces hay un paso adelante contra la criminalidad organizada. Y respecto a su pregunta de los policías, ya estamos, es claro, es que los policías hoy día tenemos que responder y tenemos que contarle a la ciudadanía para recuperar esa confianza que siempre le hemos tenido, porque uno va por la calle y agradece a los ciudadanos de bien la labor de la policía. Y estamos en la calle en diversas actividades, en programas preventivos en los colegios, estamos articulando con los institutos, universidades, para difundir modalidades delictivas, haciendo advertencias, alertas, que no reciban llamadas ni comunicaciones los niños, los jóvenes, que además cualquier oferta de trabajo, o cualquier oferta de un pronto financiamiento muy exitoso, también atrás de ello, definitivamente hay un aspecto criminal que hay que prever. Para terminar.